Desde que en Haití mataron al presidente Jovenel Moïse, Haití casi no ha salido nunca de una situación. Pero digamos que ese asesinato llevó a Haití al fondo del abismo. Uno lo ha visto, ha sido consecutivo. Problemas muy graves. Cuando matan al asesinado presidente Jovenel Moïse, en ese momento, él estaba en negociaciones, estaba dando pasos, tenía una resistencia a abandonar el poder. Y habían unas bandas criminales incipientes, nacientes, que se decía que él le había dado en cierto modo cierta, cierto, como luz verde. Pero eso no estaba tan demostrado. Pero una vez el presidente haitiano es asesinado por un equipo en el que participaron, con ciudadanos colombianos llevados allí, por cuyo caso ya hay varios condenados a pena de cadena perpetua en Estados Unidos. Y que ese gente, que eran empresarios, eran gente, y había unos reincidentes que había viajado a República Dominicana antes y viajó aquí después que lo hizo, y aquí fue arrestado y entregado. La verdad es que vino una decadencia en todo el sistema político de Haití. Estaba, ya ustedes recuerdan, al primer ministro Henry, que duró hasta que se le ocurrió salir de Haití y ya nadie le permitió volver a entrar. Ariel Henry no cumplió con las promesas que hizo, ni cumplió con los plazos de la transición. Era un señor con todos los poderes, que entendía que estaba mandando en un lugar donde lo que es un desorden. O sea, como que él estaba dirigiendo algo, pero allí lo que había era una desbandada. Y cada día perdiéndose más territorio, pero todavía había cierta contención. Una vez que las bandas haitianas no permiten la vuelta a Haití del primer ministro, entonces Haití se queda como vacío. No tiene primer ministro, no tiene presidente porque lo ha asesinado, no tiene parlamento porque ya terminó. No tiene nada. Y la comunidad internacional, varios países, miembros de la sociedad civil, las iglesias en Haití, todos se sentaron en una mesa para escoger lo que denominaron el Consejo Presidencial de Transición. Por esa gente no votó nadie. Esa gente no llega ni por un golpe de Estado, ni por una elección en las urnas, llega por un acuerdo para resolver un problema caótico en el pueblo haitiano. Y escogen a ese Consejo Presidencial de Transición. Y definen unas reglas, definen unas normas sobre las que ese Consejo tendrá que trabajar. Se emite una resolución, posteriormente una orden de decreto se publica y ellos asumen. Y ellos tienen la obligación de escoger entonces un primer ministro. Hay unos acuerdos que se firman el 3 de abril de este año. Son los acuerdos más importantes para la situación política actual de Haití. O sea, como que es la carta de ruta. Y ellos escogen, de eso hace poco más, de seis meses, a Garry Cornel. Es un hombre que había estado fuera de Haití, que había tenido funciones, se le consideraba un hombre conocedor del Estado, y lo escogen como primer ministro, ministro de Haití. Y ahora mismo ha sido destituido, según todos los medios. Este es el primer ministro de Haití. Este hombre. El ex. Bueno, es que todavía no se sabe, porque yo estoy leyendo el principal diario de Haití hoy. Entonces, ¿qué te dice? Que todavía no se ha publicado en la página oficial su destitución. Y que él le ha dado la orden a quien tiene que publicar que no la publique porque él se resiste. Él está poniendo y él dice que según la constitución y según los reglamentos y según el decreto que le dio Luz Verde para él ser primer ministro, no puede, el Consejo Presidencial de Transición no tiene las facultades para tomar una decisión de esa naturaleza. Porque tiene consignado, en caso de que hubiese un problema de gobernabilidad, el Consejo Presidencial de Transición suspendería al primer ministro por dimisión de este. Ese por dimisión de este hace que parezca o de alguna manera por la idea de que quien debe dimitir es él y él no está dispuesto. De modo que hay una lucha muy seria ahí ahora mismo por ese tema. Pero fíjate que ocurre. Aunque Gary Coneele le dice a la prensa, ni siquiera publica en eso, que no ha sido, eso no es legal y tal. Hay una serie de imputaciones, eso es típico en Haití, esas contradicciones, esa varaunda, esa vorágine, esa lucha fratricida que se da en ese empobrecido país. Pero bueno, a él le acusan de una serie de cosas, de irregularidades, de enriquecimiento ilícito, de actos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ocho de nueve, ocho de nueve, el Consejo Presidencial de Transición, el CPT de Haití, está compuesto por nueve miembros. ¿Verdad? Han, ocho se han puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo para designar a, vean aquí tengo el nombre del que ellos han designado, se llama Didier Fils-Emme. Didier, Alex Didier Fils-Emme. Es el nuevo primer ministro de Haití, según estos miembros del Consejo Presidencial. Yo lo doy prácticamente por hecho, Edith, porque hay fuentes, aunque en Haití es un poco lento. Miren, ahí está LeMoniter, que esa es como la gaceta oficial de allá. Y mira, ahí está, ahí está. Sí, la resolución es un hecho, pero que se concrete, porque ahora hay un pulso. Pero, o sea, si hay nueve de diez, si hay ocho de nueve, dime. Lo que pasa es, el problema no es el número, el problema es la facultad. Aquí le van a obedecer los guardias y los ministros. Yo te voy a decir a quién, miren, en Haití, yo te voy a decir, porque yo entiendo que no hay forma de echar eso para atrás. Miren, ese Consejo Presidencial de Transición es lo que se pudo hacer en Haití, lo que se ha podido hacer. Es como una especie de coalición en la cual está representada, fíjense. El grupo de Guy Philippe, que luego dijo que se retiraba y tal, que quería ser presidente. Ese ex jefe de la policía, un mandido, convicto, un convicto, preso por narcotráfico, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Ese, Guy Philippe. Está también el grupo Lavalaz, que tiene dos representantes, que es el grupo de Jean-Bertrand Aristide, que todavía tiene su influencia. Está el grupo de las iglesias, de las iglesias protestantes sobre todo. Y otro grupo del grupo, y otro representante de lo que llaman ellos el grupo Montana, que es una especie de, como si tú dijese, a ver si me lo explicaba bien, Edwin Paradisón, es una especie como de foro ciudadano de aquí, o de asociaciones, representantes de la sociedad civil, también políticos y empresarios, que convergen allí en el grupo Montana, que siempre ha tenido como la parte más sensata de todo. Ese grupo, esos grupos, lograron, después de muchísimos problemas, y después de el asadebacle que provocó el destutanado, Ariel Henry, el primer ministro, que no mandaba nada, porque las bandas eran las que mandaba en Haití, y que fue invitado a ir a Kenia, a Nairobi, la capital de Kenia, a finiquitar el acuerdo para la llegada de mil policías kenianos a Haití, de los cuales han llegado a 400. Entonces, eso, ese equipo, esa coordinación, Edith, fue la que designó a Conil. Sí, pero... Ahora lo destituye, por eso yo te digo que sí. Sí, mira lo que dice, solo quiero decir algo con respecto a los motivos de esta nueva confrontación, que la verdad es que es muy penoso. Una de las cosas básicas que estaba diciendo el periodista Frank Duval, que es un periodista muy respetado en Haití, y a mí me parece que es una de las voces más documentadas cuando uno lo lee, es que todas las luchas que se ven en estos espacios, ninguna tiene como centro la situación de los haitianos. Y me pareció muy interesante, o sea, están peleando por el poder, por dirigir, por puñir, pero no está sobre la mesa la situación de los haitianos, que es de mucha precariedad. Para el día de hoy, las bandas armadas han convocado a que van a azotar Puerto Príncipe. O sea, que no puede. Que sí. Entonces, los militares que están ahí, que llegaron de Kenia, llegaron bajo el amparo de que tenían un primer ministro, es una condición que puso Kenia. Ahora quitan al primer ministro y nombran otro, entonces todo se enrarece. Pero solo para decirles sobre los motivos de esto, un escrito del periodista Robertson Alfonso, en el periódico más importante de Haití. Catapultados a la cima del Estado, sin elecciones ni golpe de Estado, el Consejo Presidencial de Transición y el primer ministro están jugando el ajedrez. El CPT, o sea, el Consejo Presidencial de Transición, debilitado, tiene un objetivo declarado. La reorganización ministerial. Tomar el control de dos carteras ministeriales. Es lo que se ha dicho en Haití, esto está escrito hoy en el principal diario. Asuntos exteriores y de justicia. La señora Dominique Tupoy, su línea dura contra los dominicanos, involucrada en una repatriación masiva y descoordinada de inmigrantes haitianos irregulares, irrita. Tanto en la Villa de Bienvenida se solicita el cargo de la señora ministra. No solo por los tres asesores acusados por la transmisión de la acusación de comisario del gobierno de Puerto Príncipe, hay una acusación de corrupción con respecto a algunos de los que están en ese comité. Entonces, dice, ahí se está moviendo todo. Hay una idea de que la canciller y el ministro de justicia deben salir y que el primer ministro se había resistido. Por lo menos es lo que estoy mirando, porque hay otros que están diciendo que no, que son otras carteras. Nada es claro, pero mientras tanto yo creo, me quedo con la frase de ese periodista que dice, sobre la mesa están todos menos los problemas reales que tienen los haitianos, que son muchos, que no dan abasto. Hoy mismo está convocada esa gran manifestación por parte de las bandas armadas que es violenta que están llamando a la población de Puerto Príncipe, no salgan de sus casas y no es absolutamente necesario. Nosotros tenemos otro tema a propósito de las repatriaciones, pero como ese es otro tema, lo dejamos para más adelante, que tiene que ver con algunas informaciones que hemos recibido de última hora acá. y vamos a pasar, porque hemos quedado que a las 6 de la mañana, 50 minutos, y realmente vamos pasado ya con 6 minutos. Vamos con la feria, vamos a hablar de cultura. José Rafael Sosa. Así que tenemos, le tienen preparado algo a José Rafael para comenzar. Es un hecho, señor director. Vámonos con esa introducción. Ahí está José Rafael Sosa, periodista, que nos va a ayudar a decirnos hoy cuáles son las actividades que no nos podemos perder y cómo está la Feria Internacional del Libro Pasada por Agua en las últimas horas. Muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Muy bien, Edith. Muy bien, Germán. Que por cierto, a mí en la Feria me preguntan, cuando Germán dice, al pie del cañón, ¿a qué cañón se refiere él? Si es que es un hombre armado y que tiene ánimos bélicos. Pues no, y justamente el tema de la paz abordado desde la literatura, de la paz y la violencia, ha sido, fue un tema centrado en la jornada de ayer domingo. Decirle al público que la Feria tiene 600 actividades en el programa, lo que quiere decir que en los nueve días hábiles para desarrollarlo hay más o menos entre 65 y 70 actividades diarias, pero hay algunas que no se pueden perder, sobre todo la de los invitados internacionales que vienen por el periodo de la Feria. Ayer domingo fue un día lluvioso, fue un día de mucha lluvia, no obstante, el público se impuso y claro, no se llenó de bote en bote cada uno de los auditorios y demás, pero sí asistió muchas personas. Este lunes esperamos que haya una asistencia masiva de estudiantes, sobre todo en las horas de la mañana y las primeras de la tarde. Ya a partir de ahí el público que comienza a llegar es público familiar y lectores y escritores y editores que van a buscar las novedades. Quisiera poner la primera ilustración que se refiere al coloquio de letras en carne viva. Ahí se reunieron cuatro escritoras, una de Chile, una de, esa fue Paulina Flores, Dolores Reyes de Argentina, Vera Grave, que es una, esa imagen que ven allí, Vera Grave de Colombia, es un ser bastante especial en este momento en la política de Colombia en busca de la paz, y Arlene Sibari de República Dominicana. Ellas cuatro tienen obras, son muy reconocidas y tienen obras literarias, cuentos o novelas tocando el tema de la violencia, y lo que se produjo allí fue un intercambio riquísimo con el público porque fue una, una vivencia de lo que las mujeres pasan y sufren a partir de la violencia social, de la violencia machista y en general de la violencia de género. Un poquito antes, a las cuatro de la tarde, vamos, vamos a ver la siguiente imagen para que tengan una idea de la cantidad de público que estuvo allí. A las cuatro de la tarde, vimos, estuvimos en el, en el coloquio una habitación en sombras, los claroscuros de la escritura, con una señora, una escritora, una novelista y cuentista española que se llama Cristina Fernández Cubas, con una conversación realmente exquisita, muy exquisita, con la, con las personas, de forma que tengamos, tuvimos un conversatorio al que asistieron sobre todo escritores y estudiantes de literatura y que llenaron, en este caso, la sala Ravelo. A ver si pudiéramos poner la siguiente imagen para seguir adelante. Decirles que este año, ahí tenemos parte del, ese fue el público que asistió al conversatorio con Fernández Cubas, ya les reitero, una, una escritora veteranísima que antes en su juventud escribía de noche, pero que dice ella que ahora, por razones de edad, escribe al comenzar el día, ya ella de noche descansa simplemente. Fue muy rico la experiencia de ella. Pueden pasar la siguiente imagen si, si está disponible. Entonces, decirles al público que siempre en todas las ferias hay una especie de libro clave, de libro que la gente no tiene idea de, 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 de que es de mayor venta. Bueno, ahí tenemos en este caso a Gabriela Pinilla, una ilustradora y escritora colombiana, con dos de sus libros. Sosa, te hago una propuesta, como, como hay una distancia de tiempo entre que la imagen sale y tú la captas, yo te voy a ir, voy a pedir las imágenes, como estaban numeradas del 1 al 10 y tú ya sabes cuáles son, inmediatamente me haces un resumen rápido, porque si no, no vas a llegar al número 10. Vamos a ver, esa foto era la número 3, creo. Creo que son, creo que son 12, sí. Vámonos con la, esa era 4. Esa era 4, vámonos con la 5, entonces, póngame la 5, por favor, señor director. Esa, tenemos un público, ¿de qué se trata? Ese es el público que asistió a la sala, al auditorio Juan Bosch, al conversatorio de Letras en Carne Viva, como ustedes ven, el público medianamente llena, porque es un auditorio enorme y estaba lloviendo muchísimo, de forma, pero fue de altísimo interés ese trabajo, ¿pueden poner la siguiente? La número 6, nos fuimos con la 6, ¿la 6 ahí, quiénes son? Ahí vamos a tener a Emilia Pereira moderando el conversatorio con Fernández Cubas en la sala Ravelo, bueno, ese es un lector que está viendo uno de los libros. Ajá, el número 7, el número 7, porque así vamos a irme a decir. El número 7 es Emilia Pereira, claro. Ah, esa era la de Emilia. Entonces, la número 8, que son diferentes momentos de la feria. Quiero poner esta imagen, que es del libro, ahí está parte del público que asistió también a los eventos. La número 8 se refiere a un libro que fue hace 13 años, 14 años, el libro Estrella de la Feria. Bueno, en este caso salió Juan Antonio Alix. ¿Por qué lo ponemos? Porque tuvimos un panel en la sala Aida Bonelli, en el cual Uchi Lora y Alfonso Piñones analizaron a dos escritores que fueron periodistas. Y la gente se preguntará, ¿por qué Alix está ahí? Si es recimero. Alix era el informador de los hechos cotidianos en Santiago. Porque escribía diariamente una décima, del hecho más importante ocurrido el día anterior, que podía ser social, que podía ser económico, que podía ser gracioso. El más conocido sería el de los Mangos Bajitos, ¿verdad? Y el follón de Yamasá. Y el follón de Yamasá. Pero él hacía incluso hasta publicidad que le pagaban para hacer décima de empresa. Pero sobre todo que comentaba eventos que tenían mucho que ver con la vida, con el impacto, la política, los personajes y hasta refrán, haciendo periodismo de entretenimiento. Él imprimía eso, se iba al parque Duatín, esa silla de iguano que vieron, ahí con el paquete de décimas, la gente pasaba y se las compraba. Y era el periódico escrito en ese momento, en el siglo XIX, cuando aún no se habían desarrollado los periódicos. Pongamos la siguiente. La siguiente es la número, ¿cuál? La número nueve. Nueve, sí. Nueve, si no me equivoco. Ahí van a, me parece que es el panel en que habla Uchi Lora, precisamente de Juan Antonio Alix. ¿Ese panel ya se hizo entonces, de Uchi Lora? Sí, sí. Pues este fin de semana. Eso fue el sábado. Bueno, ahí está Emilia Pereira y la señora Emilia en el panel que les hablé. Dicen que en Casa de Herrero, cuchillo de palo, porque debíamos tener a Uchi Lora ahí en portada. Claro. Eso es un fallo. Voy a pedirle a la gente de la feria que nos manden la presentación de Uchi Lora. Claro, pero si Uchi Lora aquí tendríamos que tener un corte de él, no esa fotografía sola. No tengo problema con la fotografía, pero creo que debemos incluirle. Y ya pasó esta, entonces, vámonos con la siguiente, porque sí que me gustaría. La siguiente es la de Uchi Lora, precisamente, lo había dejado de Uchi. Ahí está. Pero sí no me gustaría que se agotara el tiempo, José Rafael, sin decirle a la gente, si yo voy hoy, 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 lunes, soy lunes 4, a la Feria Internacional del Libro, ¿qué actividad no me debería perder? Bueno, a las 7 de la noche está la lectura de cuentos de la escritora chilena Alejandra Costa Magna, Paula Flores de Chile y Cristina Fernández Cuba. Bueno, la señora que vimos ahora mismo, ella tiene una lectura de cuentos en el auditorio Juan Bosch, en ese mismo auditorio, y además es imperdible el coloquio La Lengua como Patria, que participan Bernardo Axiaga de España, Yolanda Castaño de España, Néstor Rodríguez de Canadá y República Dominicana, y que va a ser moderado por Gerardo Roa en el pabellón de la identidad, que es la sala de Aida Bonelli en la tercera planta del Teatro Nacional. Esas son las actividades imperdibles, no dejen de ir a la feria, la feria ha cambiado incluso su imagen, ha recuperado, la idea que tiene la gente es de que ha sido una feria que ha ratificado el valor de la feria anterior, pero que ha mejorado bastante en esta edición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, José Rafael. José Rafael, mañana, cuando sea a las 6 de la mañana con 50 minutos, vemos las actividades del día, sabemos que hay mucha lluvia, es bueno que sepan ahí. José Rafael, dime algo, por favor, ¿cómo está el parqueo? Si yo llego a la feria internacional del libro ahí en ahora, donde está situada, ¿tengo posibilidad de parquear mi vehículo o no? Porque algunas personas me estaban diciendo que tenían dificultades, ¿es esto para decirle a la gente si tiene que ir en taxi o cómo? Lo ideal sería que pueda ir en taxi, que no se ahorre el problema del parqueo. Pero si van en su vehículo, hay dos parqueos adicionales cercanos, que son en el Ministerio de Educación Superior, que está al lado, ahí hay 200 parqueros. Y más abajo, en el Ministerio de Educación, también hay parqueos, el Parqueo de Bellas Artes, y en UNIVE también se pueden parquear, se ha dado la facilidad para los que quieran ir. Bueno, pues muchas gracias, yo mejor me ahorro ese problema, me ahorro ese lío. Y continuamos mañana, gracias. Hasta luego. Feliz día para ti, me ahorro ese lío como la zona colonial y mejor ir en taxi si puede o alguien que le lleve, aunque ya sabe que tiene su opción, lo que pasa es que esto está pasando por agua. Y con sombrilla. Y les recomendamos. Que vaya con su sombrillita. Ajá, y les recomendamos que ustedes adquieran algún libro, regálenle a un niño o a una niña, a una persona que le marque su vida a un libro de calidad, está a buenos precios. Haremos ese viaje. Gracias por estar. Hoy tenemos dos conversaciones. Dionis Sánchez, que viene desde Pedernales. Dionis fue durante mucho tiempo el senador de Pedernales. Pedernales es una zona que está en crecimiento, proyectos turísticos de relevancia y por supuesto Dionis que viene del ámbito político del Partido Fuerza del Pueblo, entendiendo un poco la política en este momento y los pasos que da su partido. Pero también vamos a hablar con la señora Vera Grave, que es la responsable de ese diálogo representante del gobierno de Petro, el gobierno colombiano, frente a la guerrilla colombiana activa, la LLNN, ¿cómo es? Ejército de Liberación Nacional. Ejército de Liberación Nacional, porque me pareció que le puse una N de más. LN. Sí, es una sola. El Ejército de Liberación Nacional, ese diálogo, por supuesto, nos permite entender un poco la situación de Colombia. Petro perteneció a esa guerrilla. Bueno, sí, vamos a hablar de todo y de la implicación que tiene para Colombia, que está saliendo de estos grupos irregulares o grupos armados, buscando un camino de la paz que a uno le resulta desde lejos muy atractivo. Y paradójicamente, cuando llega un presidente que viene de las entrañas de esa guerrilla, de esa organización, entonces, ese grupo, mientras las FARC, ella lo aclarará mejor que nosotros, si llega a algún acercamiento, aunque hay disidencia, hay parte del ENN que no, aunque sea, ella lo explicará mejor, vamos a ver. Bueno, tenemos este grupo de conversaciones. Porque me extraña mucho eso. Hoy, día lluvioso en Santo Domingo, cuídense, dice el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología que no se mediquen, no se automediquen con la gripe. La gripe no es lo mismo después del COVID, me lo decía una doctora en España, no es lo mismo. Y tú lo sabes. Yo soy una representante de eso, una simple gripe, terminas casi en intensivo. Mejor que nadie, tú lo sabes. Vamos a ver, señores, si tienen gripe, en estos días que hay mucho, está la influenza, están varios virus, manténganse con cuidado y busquen asistencia médica. No crean que se va a resolver con T. Eso pasó a la historia. Sí ayudan, pero no necesariamente. Definen. Vamos a la pausa, señor director. Estamos regresando de una vez en la conversación con Dionísio Sánchez y posteriormente con la señora Graves. Gracias. 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 Gracias.